¿Qué pasa con Erika Yesenia Cerda Ruiz? Sufrir un atropello le cambió por completo la vida a una joven de 27 años, quien ahora se encuentra en cama y teme por su salud. Se trata de Erika Yesenia Cerda Ruiz, quien fue atropellada por el conductor de un auto en el cruce de Calzada Victoria y Bernardo Reyes, en la colonia industrial en Monterrey, hace 10 meses. Me atropellaron, ahorita no camino. Mi llaga, lo que quiero es que me vengan con mi llaga. Ya se me hizo un pozo muy grande. No me quieren atender por el COVID. En el atropello sufrió una lesión en la columna, la cual no le permite caminar. Pero ahora tiene otra preocupación, una llaga que se le formó en su pierna derecha. Mi llaga está muy fea, demasiado fea ya. ¿Qué es lo que pedirías ahorita? A mi chica era mi llaga, que de favor me atendieran. Eso es lo que más me importa, no quiero perder mi pierna. Aunque se le asignó un abogado de oficio, ella explicó que no ha tenido apoyo por parte del presunto responsable. Erika, quien vive en casa de su suegra, en la calle Miguel Barragán, número 1206, en la colonia industrial en Monterrey, pide la apoyen. A toda la gente que me está viendo, les pido de corazón que me apoyen. Yo no pido mucho, nomás que me apoyen con lo que sea. Yo se los voy a agradecer de todo corazón. Además de la atención médica, requiere pañales de adulto talla mediano, sondas, gasas y despensa. Si usted desea ayudarla, puede comunicarse al teléfono celular 8135-3711-35. Con imágenes de Santos Ramírez, Telediario Ley de Estrada.